Hola mi gente, ¿qué tal? Espero que estén muy muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo un video especial, un video diferente. El día de hoy veremos los goles de Marcelo Díaz en la U. Así que nada, espero les guste. Vamos con el videito. Marcelo Chelo Díaz. Qué crack, Dios mío. Campeonato Nacional el 2008 a Guachipato. Cabezazo, golazo. Golazo, golazo. ¡Alpachuca! Golazo, golazo. Uf, golazo. Hacía falta que volviera un referente como Marcelo Díaz. Disculpen que le interrumpa, pero es que hay que decirlo. Ahora en la actualidad en la U, faltaba un capitán pero que portara la jineta con amor. Si faltaba un referente brígido en la U ahora. Qué crack, Díaz, golazo. 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 Auxíguen. ¿De dónde le pegó, weón? Qué golazo. Qué golazo, weón. Le pegó a la cresta, weón. Qué golazo, weón. Qué golazo, weón. Qué golazo, weón. Golazo. Golazo, weón. Golazo, weón. Golazo, weón. ¡Al Flamengo! ¡No! Mamita querida, weón. Dios mío, qué tiempo en la U.S. Qué época. Yo en Instagram suelo repostear siempre historias o alguna imagen de esa época de la U tan linda, weón. Qué golazo, weón. Qué golazo, weón. Impresionante. ¡Varguita! Uf. Qué golazo, weón. Qué extraordinario, weón. Qué extraordinario, weón. Qué extraordinario. Qué tiempo, weón. Qué tiempo tan feliz en la U.S. Sin duda, los mejores de América por lejos en esa época. Por lejos, los mejores de América. Golazo. Bien definido, bien definido. Bien definido. Contra la Serena. Qué grabación, weón. Qué grabación, weón. Qué grabación, weón. Golazo. Entró, entró. Clásico contra la Z. Y, bueno, qué están reclamando. Bueno, es normal en la Z. Sí, bueno, entró toda esa pelota. Entró completa. Ah, Deportivo Quito. Pero, weón. Qué clase de golazo, Marcelo Díaz. Extraordinario. Qué crack. Me encantaría que este año, no sé, weón, seríamos campeones con el Chelo Díaz levantando la copa como capitán. Sería hermoso. Este que fue por abajo de la barrera, ¿cierto? Si no me equivoco. Es que la barra era muy alto, weón. Muy alto. Era muy alta la barrera, ¿no? Sí, golazo. Qué genio, weón. Qué genio. El Johnny. Qué equipazo que teníamos. Estaba el Charlie. Mena. El Junior. Justo, weón. Por el... Por el espacio justo. Si se saltaron esos tres nomás de ese lado, fue por el espacio preciso, weón. Bueno, y hasta aquí llega el resumen. Bueno, como les venía diciendo, es un video diferente. No suelo reaccionar a jugadores en concreto. Soy más de reaccionar a los partidos en general y así. Pero, pero, puta, Marcelo Díaz para mí fue lo mejor que ha hecho la U en cuanto a compras en años. O sea, weón, para mí no fue bueno ver el año pasado a Nico Guerra de capitán. Perdónenme que les diga. O sea, Nico Guerra lo hizo nefasto el año pasado. Y que él sea el capitán. O sea, weón, palpico. Que Toseli esté dando la arenga en un clásico, palpico. Entonces... O que Toseli esté dando la arenga en general. O sea, que Toseli salga a la rueda de prensa en un clásico. No encuentro una falta de respeto. Tiene que ir un jugador que sienta la camiseta de la U y que haya hecho algo por la U. Pero bien. O sea, el Nico Guerra se fue, volvió y lo ha hecho horrible. Entonces, para mí es importante el Chelo Díaz este año. Físicamente lo veo bien. Que me conformo con que entre titular y yo juegue hasta los 70, 80. Con eso estoy bien, me doy por pagado. O sea, va a aportar mucho más que muchos de los cabros más jóvenes que tenemos. Así que eso. Espero que te haya gustado el vídeo. Voy a tratar de seguir haciendo este tipo de vídeos. Por ahí vi unos de canales, variguitas. El de variguitas tengo que hacerlo sí o sí más adelante. Así que eso. Me gustó un comentario. Se agradece. Deja ahí tu comentario. Qué opinas. Y nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.